Saludos amigos de YouTube, existe gran preocupación entre las personas que tienen vehículos de combustión y la misma se engrandece en la justa dimensión que los precios del petróleo se van disparando. Aquí en la República Dominicana ya tenemos múltiples opciones y es por ello que hemos venido a conversar hasta cero emisiones RD con Charles Sánchez sobre la propuesta que tienen para evitar que a la gente se le explote el bolsillo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos para edificar a las personas de que puedan entender que realmente al día de hoy no hay nada mejor que los autos eléctricos para, como tú dices, a las personas no se les explote el bolsillo. En términos de ahorro, ¿qué representa tener un vehículo eléctrico en la República Dominicana? Y tomando en cuenta la pregunta que siempre surge en términos de lo que debemos pagar a los prestadores de servicios de electricidad. Mira, el usuario que cambia de su vehículo de combustible a eléctrico en el día de hoy va a tener un ahorro de un 85% sobre lo que gastaba en gasolina. Si una persona gastaba en gasolina 10 mil pesos mensuales y cambia eléctrico, gastaría apenas 1.500 pesos en electricidad. ¿Por qué? Porque el kilovatio hora más caro cuesta apenas 11 pesos, mientras que el galón de combustible más económico cuesta 250 pesos. Entonces, cuando tú haces la comparación, tú vas a dar cuenta que la economía es casi de un 85%. ¿Esto recorriendo aproximadamente qué cantidad de kilómetros? Haciendo prácticamente el mismo recorrido. Si la persona hace todo su recorrido y gasta 10 mil pesos, como te decía anteriormente, en el mes, si va a eléctrico haciendo el mismo recorrido, estaría gastando aproximadamente 1.500 pesos. En términos de precios para la adquisición de estos vehículos eléctricos, ¿cuáles son los rangos? Porque aquí tenemos, por ejemplo, vehículos Tesla, tenemos otras opciones como de Hyundai y de Nissan. ¿Hay para todos los bolsillos? Claro, mira, cuando nosotros empezamos la movilidad eléctrica allá por el 2014, apenas teníamos dos modelos, que eran el Nissan Leaf y el Chevrolet Bolt, con B corta. Pero ya hoy día no hay preocupación porque hay más de 35 modelos diferentes en República Dominicana de autos eléctricos de todos los presupuestos, desde 12 mil dólares hacia arriba. Entonces, depende de las prestaciones que tú necesites, tú puedes lograr el vehículo que tu economía te permita. Desde 12 mil dólares hasta 190 mil dólares, 200 mil dólares, que es lo que cuesta el Audi e-thron que está trayendo hoy día Abelino Abreu. ¿Cuál es el que más kilometraje da en términos de rendimiento y el que menos costo tiene? Mira, el que más kilometraje da es el Tesla Model S, el mismo que tiene el presidente. Ese vehículo da 680 kilómetros de autonomía por carga. Es un vehículo de alta gama porque es un vehículo que compite con los Mercedes-Benz y todo eso. De los vehículos más económicos que hay, yo te pudiera decir que el de mayor autonomía es el Kia Soul, que anda por los 220 kilómetros de autonomía con un precio de apenas 20 mil dólares, más o menos. O sea, que por lo menos se puede llegar a Punta Cana en ese y cargarlo por allá. Sí, claro. Te puedes ir a Punta Cana o te puedes ir a Santiago y lo puedes cargar por allá y puedes retornar. Lo bueno de ese vehículo es que también tiene baterías refrigeradas que le permite cargas rápidas sin mayores dificultades en cualquiera de los cargadores de la red de carga que hay a nivel nacional. Claro. Como esto es bien didáctico, vamos a acercarnos, Bambán, Charles, hacia los cargadores. ¿Qué necesita una persona para hacer la instalación ya en su casa? Acércate por aquí para que la gente pueda entonces verlo. En su casa, ¿qué necesita para proceder a la instalación? ¿Es complicado? ¿Es sencillo? Una gente que vive en un condominio, ¿cómo puede instalar un cargador para su vehículo eléctrico? Esto viene siendo un cargador para autoeléctrico. Esto es un cargador muy práctico. Nosotros lo llamamos como el Wall Charger. El Wall Charger es que tú lo puedes poner en el piso, en una estructura o en la pared pegado. Y eso se instala como si fuese un aire acondicionado. Estos son aparatos que trabajan en 220 voltios a 32 amperes. Eso es algo muy básico, parecido a lo que es una instalación de un aire acondicionado, que normalmente uno lo instala con 220 voltios a 16 amperes, en este caso a 32 amperes, con un breaker de 50. Y eso perfectamente funciona. Entonces, los autos tienen este tipo de manguera, que es lo que se conecta, lo que la persona le llama manguera, es el que se conecta al vehículo. Y el cargador lo tiene. Simplemente ya cuando vas a cargar, coges la pistola y se lo pones al vehículo, en la parte de carga. Y con eso puedes cargar sin ningún problema. Perfecto. Bueno, aquí lo pueden ver más adelante, cómo se hace la toma de la parte eléctrica. Sí, aquí podemos verlo. Por ejemplo, lo estoy desconectando. Este es un cargador, igualmente de un vehículo GBT. El tipo de conector es diferente. Simplemente el usuario llega al punto de carga, abre su puerto de carga, que es aquí, lo conecta y tú vas a ver aquí cómo enciende un bombillito verde para indicarte que ya está cargando. Esto está diseñado para prevenir cualquier tipo de accidente en cuanto al manejo de la electricidad se refiere. Claro, los vehículos eléctricos, no sé si tuviste que yo lo conecté y duró un rato para empezar a cargar. Sí. En esa conexión hay una interacción entre el vehículo, el computador del vehículo y el cargador. Entonces, entre ellos se comunican. Comparan el voltaje, comparan la corriente, compara que no haya voltaje de neutro a tierra y compara que no haya ningún riesgo para el usuario. Si está todo correcto, entonces el carro le dice al cargador, aplícame energía, el vehículo le aplica energía, tú oyes un contactor que suena, ¡pam!, suena, y ahí entonces empieza a cargar. Ese proceso dura alrededor de cinco segundos más o menos. Excelente. Y aquí podemos en algún momento visualizar el tema del consumo en cuanto a kilovatios se refiere. ¿Aparece alguna pantalla? En este modelo no, porque este es administrado digitalmente, pero en aquel modelo sí podemos verlo. Vamos a verlo, sí. Vamos a observar para que la gente tenga una idea y después no diga que le sorprendió el consumo. Aquí tú puedes ver que este cargador está mostrándote 230 voltios, 29 amperes, 70 grados de temperatura. Entonces, ahí te está diciendo más o menos cuánto ha consumido el vehículo en el tiempo que está cargando. En el tiempo que está cargando. Y así ya tú sabes cuántos kilovatios hora tú le pusiste al vehículo en este tiempo. Y además, el vehículo es muy inteligente también. Fíjate en el tablero que está indicándote cada bombillo de esos completamente lleno. Es un 33.3% de energía de la batería. Entonces, ya sabemos que ese vehículo ya tiene más de un 67% cargado. Faltaría llenar, que se quede fijo el último bombillo para tenerlo al 100% de carga. En cuanto a las personas que quieren completar el ciclo al 100%, dígase que quieren y tienen la facilidad de instalar en su hogar ya un panel de energía solar. ¿Cómo les va a esas personas? Mira, con el tema de los paneles solares y los vehículos es una bendición, hermano. Porque la persona que puede poner panel en su casa puede encargar su vehículo con la propia energía solar y además alimentar su hogar con el sol. Y pueden hacer su ciclo de uso en la casa pagando un mínimo de 37 pesos, que es lo que te pone a pagar la distribuidora como el pago mínimo. Y además puedes cargar el auto con la energía solar y te estás yendo prácticamente con costo cero en movilidad y en el hogar. Además existe la posibilidad también de que la energía sobrante, pues entonces te la compren las distribuidoras. Claro, está la posibilidad de que tú tengas un excedente de energía y a fin de año se haga un corte de lo que tú gastaste, consumiste en vez de lo que tú generaste y a fin de año la distribuidora te manda un cheque indicándote cuánto fue tu beneficio. ¿Han bajado el costo de los paneles solares en la República Dominicana? Claro, ha bajado y además se ha aumentado la potencia. Cuando nosotros empezamos a trabajar los sistemas solares, empezamos con paneles de 150 watts, que costaban alrededor de 400 dólares un panel. Hoy día paneles de 550 watts cuestan 220 dólares. Es decir, se ha casi triplicado la potencia y el precio se ha bajado más de un 200%. Aquellas personas que residen en apartamentos, ¿qué tan fácil o difícil se les hace instalar un panel solar y qué deberían hacer para beneficiarse de esto? Solamente quizás aquellos que poseen una vivienda, una vivienda, vamos a decirlo, una casa con mucho más espacio, son los que pueden aprovecharla. No, mira, tú puedes hacerlo dependiendo qué tú tienes en el techo. Si es una vivienda y el techo es tuyo, tú lo puedes usar y poner tus paneles solares. Si es un apartamento, en el apartamento tiene la situación de que los techos son comunes. Entonces ahí tú tendrías que hacer una gestión. Pero en el caso del cargador, si tú tienes que poner un cargador de un auto eléctrico en un apartamento, simplemente nosotros identificamos cuál es el contador tuyo, porque los contadores siempre están en el primer piso. Identificamos el contador y lo llevamos hasta tu parqueo. Y ahí simplemente ponemos el cargador. Es algo bien práctico y se puede hacer muchísimas veces. Nosotros tenemos ya más de 100 clientes que viven en apartamentos que tienen autos eléctricos. ¿Y cuál es el costo de la instalación de esta terminal o de la más económica que tú tienes? Mira, la instalación va directamente proporcional a los materiales que se utilicen. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tú tengas los paneles como estoy yo aquí. Mira allí que yo tengo el contador ahí. Yo puedo de ahí hasta aquí traer la electricidad. Es fácil. Ahora, si tú vas a una torre que los contadores están en el primer piso, pero tu parqueo está en el sótano 4, ahí ya es más complejo porque el cableado es más largo. Entonces, cada caso hay que evaluarlo de manera particular. Ahora, los cargadores cuestan 700 dólares. Es decir, que ya tú tienes tu cargador y ya el costo adicional sería lo que te cueste los materiales para instalarlo. Porque nosotros se los instalamos de manera gratuita. Pero los materiales que se utilicen tiene que cubrirlo el cliente. En términos de carga y supercarga, ¿ha disminuido el costo de esos supercargadores? Porque también hay que tomar en cuenta el tiempo para recargar esa batería. Sí, mira, ya República Dominicana es el cuarto país de Latinoamérica con mayor puntos de carga a nivel nacional. Nosotros tenemos hoy día más de 350 cargadores a través de la empresa que ha estado impulsando la movilidad eléctrica también junto a nosotros. La carga sigue siendo el mismo valor. Tiene, por ejemplo, si es un cargador nivel 2 que carga 7 kilovatios hora, eso cuesta 120 pesos una hora en el cargador porque no se vende la energía sino que se vende el tiempo en el cargador. Porque por un tema reglamentario no hay forma de poder tener venta de carga, venta de energía, sino tiempo de parqueo. Pero también los cargadores que son de alta potencia, que son los de 50 kilovatios, entonces esos cuestan 540 pesos la hora. Pero ese cargador que cuesta 540 pesos la hora le inyecta al carro 50 kilos en una hora. Es una proporción de tiempo, potencia y potencia máxima. En términos de reparación, mantenimiento, ¿cuál es la realidad de la República Dominicana? Mira, nuestro país está avanzando de manera sostenida. Lo que pasa es que a nosotros el desarrollo fue mucho más rápido que la capacidad del país de adaptarse al desarrollo. Ya hoy día tenemos más de 4 mil autos eléctricos o de energías no convencional a nivel nacional. Y talleres dando servicio tenemos alrededor de 10 talleres. Pero cuando yo empecé no había talleres, es únicamente el mío. Entonces ya tenemos 10. Venimos creciendo de manera sostenida. Y ya algunos concesionarios como Peravia Motors, como Abelino Abreu, ya están empezando a traer los autos eléctricos y de por sí ya tienen su propio taller para dar servicio. Es complicado el mantenimiento de estos vehículos o no. Porque tomando en cuenta ya las entregas pasadas que hemos tenido, tú has evidenciado justamente que no requiere, y es así, de tanta envergadura con los vehículos convencionales de combustión. ¿En qué consiste los mantenimientos recurrentes de estos vehículos? Mira, como nosotros hemos destacado desde que iniciamos, los autos eléctricos prácticamente no tienen mantenimiento. Prácticamente. ¿Por qué? Porque es muy espaciado en el tiempo, los servicios que se le hacen. Son, en servicio y en reparaciones, son mucho más fácil de trabajar que los de gasolina. Lo único que hay que saber tecnología. Quien da soporte técnico a los autos eléctricos son ingenieros en computación y técnicos de electricidad. No son mecánicos, porque aquí todo es electricidad y computadoras. Entonces el mantenimiento es más fácil siempre y cuando la persona esté entrenada. Que en comparación con uno de gasolina. Y en el caso de los eléctricos, nosotros damos mantenimiento cada 40 mil kilómetros, cada 50 mil kilómetros. Es decir, tú puedes durar un año, año y medio, dos años y no hay que hacerle nada. Y en términos de capacitación, ¿el país está preparando el personal para dar este servicio en lo adelante? ¿Hay lugares donde posiblemente los jóvenes que quieran dedicarse de lleno a esto de los vehículos eléctricos puedan entonces encontrar ese nicho aquí? Sí, mira, nosotros somos parte de la Asociación de Talleres de Autos Eléctricos. También se creó una asociación. Y hicimos un acuerdo con el Infotep. El Infotep va a empezar a partir del mes de marzo a dar capacitación básica en autos eléctricos en sus talleres. Vimos hace pocos días, por ejemplo, que un Tesla tuvo un accidente que se hizo viral en las redes. Hubo muchos comentarios que qué va a pasar con ese vehículo, que si ya esa persona perdió su dinero. Cuéntanos qué se hace en esas circunstancias, tomando en cuenta que Tesla no tiene presencia directamente en el país. Mira, decirle primero que el vehículo accidentado es de un cliente nuestro. También decir que nosotros contamos con todas las partes y piezas de los autos Tesla porque lo vendemos y además damos servicio aquí en República Dominicana. Y en este caso hay una siniestralidad fuerte en el vehículo y hay que esperar que el seguro determine si lo repara o lo liquida. ¿Por qué? Porque tú sabes que los seguros trabajan sobre el presupuesto de reparación versus el valor del vehículo. Como ese vehículo tiene dañado el frente completo más la parte inferior, hay que presupuestarlo. Por eso al final lo determina el seguro. Ahora, ya yo le indiqué al seguro que si al final ellos lo van a liquidar, que yo quiero comprarlo yo como liquidación, que yo lo reparo. Y en términos de seguro, ya están familiarizándose los seguros con los vehículos eléctricos, ya tienen las puertas abiertas o todavía hay ciertas limitaciones. Tú recuerdas que hace un año y pico, dos años, que nosotros trabajamos algo. Mira, al principio no había forma de que los seguros trabajaran con los autos por un tema de siniestralidad y eso. Al final entendieron que era importante asegurar los vehículos y ya todas las aseguradoras los aseguran casi igual que un vehículo de gasolina. Para una persona que de repente quiere iniciar y dice, bueno, en mi casa yo tengo dos vehículos y yo soy quien más hago las diligencias en la ciudad. Yo quiero probar y pasar a la movilidad. ¿Qué vehículo tú les recomendarías para dar el primer paso e ir pensando a largo plazo en que la familia se quede en eléctrico? Mira, depende del presupuesto de las personas porque hay tanta variedad que tú puedes usar el que tú quieras. Si no hay mucho presupuesto, se puede trabajar con un Kia Soul. Si hay más presupuesto, tú puedes trabajar con un Chevrolet Bolt, con un Hyundai Kona, que es una jipeta parecida a la Tucson, con un Hyundai Ioniq, que son vehículos muy prácticos. Y si hay buen presupuesto, entonces te vas a un Tesla, que ya Tesla es la gama de mayores prestaciones que hay en el mercado. ¿Cómo tú vislumbras el futuro ya inmediato, próximos 5 o 10 años, de lo que serán los vehículos eléctricos? Mira, aquí en nuestro país tenemos un crecimiento sostenido importante. En mes tras mes, las importaciones duplican las del mes anterior. ¿Y a qué se debe esto? A que ya el dominicano ha entendido que si se va eléctrico, va a cubrir sus costos de su vehículo, pero además va a ahorrar mucho dinero. Entonces, esto ha ido creciendo de una manera sostenida. Las estadísticas nos muestran que si seguimos al ritmo que vamos, en 5 años vamos a tener más de 10.000, 12.000, 15.000 vehículos en República Dominicana eléctricos. Totalmente eléctricos. Eso representa un alivio para temas medioambientales, sobre todo porque el gobierno quiere justamente conquistar parte de esas metas que se han propuesto a través de sus acuerdos internacionales. Y también representa, lógicamente, como hemos venido del principio de esta conversación, un alivio para los bolsillos. Así es. Tú sabes que nosotros como país somos signatarios del Acuerdo de París. y estamos obligados a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. ¿Y qué vales son estos objetivos? Reducir la huella de carbono, reducir nuestra contaminación en un 30%. De la única forma que podemos hacerlo es apagando las plantas generadoras que funcionan con fuel oil y con carbón y reduciendo la movilidad de combustible. ¿Por qué? Porque cada galón de combustible que quema un vehículo emite a la atmósfera 12 kilogramos de monóxido de carbono. Entonces, imagínate los millones de vehículos que andan o los cientos de miles de vehículos que andan en las calles todos los días. Si eso lo reducimos a cero, vamos a tener un país limpio. Tú te diste cuenta en la pandemia, cuando estábamos todos confinados, el país estaba limpio. Tú podías mirar a donde quieres y no había contaminación de nada. Especies naturales que no se veían, salieron. ¿Por qué? Porque no había nada de contaminación. Estaba todo limpio y puro. Y eso es lo que queremos lograr, reduciendo lo más que podamos todos los vehículos de combustible y pasando eléctrico. Para una persona que quiere reducir costos, por ejemplo, y quiere aventurarse ya sea comprando motocicletas para el servicio de delivery y todo lo demás, ¿tú también estás en el tema de los motores o solamente carros? No, mira, nosotros hacemos el ciclo completo de movilidad. Tenemos scooters, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, autos eléctricos, camiones eléctricos, autobuses eléctricos, toda la gama. Porque al final, para electrificar nuestro país, debemos las empresas que conocemos el sector involucrarnos para poder edificar a los demás. ¿Los colmados se están sumando? ¿Ya hay muchos colmados con motores eléctricos? Hay muchos colmados que están usando motos eléctricas de un amigo nuestro de Celeste Motors, que ellos han sido los pioneros en términos de motos de delivery y han tenido un éxito extraordinario. Y han ayudado muchísimo porque yo no sé si tú sabes que habían residenciales que no permitían que entraran los delivery. ¿Por qué? Porque entraban con un motor y un ruido. Ahora todos pueden entrar porque ya el motor no hace ruido. Para aquellos que quieren hacer servicios de taxis, de Uber y demás, ¿cuál vehículo de estos tú les recomendarías? Mira, nosotros tenemos la primera flota de Uber eléctrica en el país. Empezamos con los Nissan Leaf por allá por el 2017 y ya hoy día estamos usando, la flota nuestra Uber usa Hyundai Ioniq, un vehículo impresionante con muchas prestaciones y de muy buena calidad. Tuvimos que cambiar por un tema de autonomía. El Nissan Leaf es un vehículo que está limitado a 100 kilómetros de autonomía. Imagínate un Uber dando vueltas en la ciudad, tenía que cargar tres veces al día. No, tenía que cargar tres veces al día. Entonces, ponerse a cargar tres veces al día les reducía su tiempo de producción. Entonces, nosotros vislumbramos eso cuando vimos ya que los Nissan Leafs se habían pagado por completo. Lo liquidamos todo y compramos nuevas versiones que son los Hyundai Ioniq. Y esto ha sido un éxito total. Brevemente me gustaría que pasemos a disfrutar de este modelo de Tesla. ¿Cuál es este Tesla que tenemos por aquí? Este es el modelo S Plaid. Este es un vehículo impresionante. Es el vehículo que tiene tres motores. Tiene unas prestaciones que hace el de 0 a 100 en 1.9 segundos. El cuarto de milla lo hace en 8.8 segundos. Y pasa el cuarto de milla a 280 kilómetros por hora. Es un vehículo bien interesante. Claro, esto no quiere decir que tú vas a salir a la calle a correr en él porque es un sedán familiar. Es un vehículo que tú te montas en él, es un sedán familiar, pero Tesla lo hizo impresionantemente poderoso y por eso tiene esas prestaciones. Podemos dar una vuelta en él para ir concluyendo esta entrega especial, que esto ha sido un ping-pong bastante interesante. Yo no creo que tú hayas encontrado un periodista que te haya bateado así, pam, pam, pam. No, mira, de verdad que Peguero, yo admiro lo informado y lo edificado que está porque los temas que trata siempre con mucha claridad y preguntas puntuales. ¿Qué es lo que necesita la gente? Claro que sí, porque la gente se sienta a disfrutar de estas entregas, no para encontrar un montón de teorías, sino para encontrar soluciones. Y además también tú tienes una gran agilidad porque eres un experto en la materia. ¿Te parece bien entonces si disfrutamos un poco de este Tesla? Ahora, vamos, lo primero que hace este vehículo es cuando tú te acercas a él, salen los manubrios. Lo primero que hace el vehículo es cuando tú te acercas a él, salen los manubrios para que tú puedas abrir la puerta, ¿verdad? Ya tú puedes abrir la puerta ahí y nos podemos montar. En Insane, en Insane tú nos paras, ¿verdad? Sí. Ahí yo lo puedo acelerar. Chacho, ni la... ¡No, no, no! ¡Para! ¡No, no!